¿Qué es lo que está pasando con el tema de los reactivos del interior del Hospital de Seguro? Porque lamentablemente nos dicen que no tienen todavía estos elementos. Bueno, más bien gracias y valga la oportunidad para aclarar esta situación. El tema es, siempre vamos a recaer en la misma situación. En el fondo de esto, que es los procesos de contratación por la ley de contratación pública, CERCO básicamente, que cuando ya teníamos un proceso que atravesamos alrededor de seis meses, es una fase muy larga, muy engorrosa, y lastimosamente a último momento cambian de directrices, cambian inclusive a este nivel, cambian formularios, y por el cambio de un formulario todo el proceso se cae. Y no es, lastimosamente no es que cuando un proceso se cae nosotros retomamos desde esa fase, y no nos toca declarar de cierto y arrancar de cero. Pero miren, un proceso o las modalidades, los procedimientos son cuatro meses para comprar un fármaco, para comprar un reactivo, y no puede ser posible que los otros, que sean a través de ya por montos, que sean por ínfimas, sean por subastas inversas, duran entre cinco y seis meses por cualquier tema absurdo de la CERCO. Vivimos en el Cantón La Maná, y ahí se les dio a conocer, incluso yo fui partícipe de decirles a los señores asambleístas que no nos pueden juzgar a nosotros de por qué no podemos comprar. El IES, por su parte, tiene presupuesto, tiene dinero para comprar, no es que está quebrado. Pero el tema es que no me permiten estos temas, ya que son adyacentes o que son fuera de nuestra institución, regirnos a este bendito sistema de contratación pública que nos bloquea. Sobre todo el tema de la salud nos bloquea de sobremanera, y es lo que fue mi petición oficial a los señores de la comisión, que hagan una reforma a la ley. ¿Para qué nos declaran en emergencia a la parte de salud, o para que la institución alíes también? Si no nos vamos a ver beneficiados en absolutamente nada, o no es que exhortan a que nosotros podamos comprar de manera libre o directa con los proveedores. Aparte de ello, los mismos proveedores han decidido ya no negociar con instituciones del Estado, específicamente con lo que es el Ministerio de Salud Pública y el IES. ¿Por qué? Por estos trámites tan burocráticos, que son muy largos cuando usted sabe, si nos ponemos también del lado del proveedor. Ellos venden al sector privado de manera directa, sin tener involucración con fiscalía, con taloría, sin estar sometidos a vinculaciones, absolutamente nada, y sobre todo a precios mucho más elevados que los que nosotros podemos pagar. Tenemos estudios de mercado establecidos en los parámetros, en los catálogos electrónicos de la CERCO, que no nos podemos ir un solo centavo más allá, pero si nosotros nos ponemos a analizar, son esos estudios de mercado que se han realizado cuando ni siquiera teníamos o atravesábamos una pandemia. Ahora, todos esos fármacos, todas esas cadenas farmacéuticas internacionales y nacionales, los precios están triplicados incluso 10 veces más a su precio. Siempre les ponía por ahí un ejemplo y que hasta ahora estamos atravesando el tema de los anticoagulantes para el tratamiento que todavía seguimos con el COVID. Nuestro techo es en el portal de compras públicas de un dólar 90, y ahora el mismo fármaco afuera cuesta 22 dólares. ¿Cómo puedo comprarlo como institución? No, enfocándonos a la situación de los reactivos podemos. Existen solamente dos proveedores a nivel nacional para el tema de los reactivos, para lo que corresponde, química, sanguínea, hormonales, que son los más costosos para nuestros afiliados, pero lastimosamente no podemos porque simplemente ellos no califican, cuando lanzamos el proceso al portal, no califican por estos temas burocráticos. Ahora, ¿dónde podría ser la solución? Buscar solución es lo que nos interesa. Así es, de mi parte, no sé si ustedes estuvieron presentes cuando yo hice un planteamiento directo hacia la Asamblea Nacional de una reforma únicamente para procedimientos de compra, pero para el IES. Llegó eso a la Asamblea y ¿qué nos dijeron? Listo, pero presenten una reforma total a la ley. Señores asambleístas, de esos trabajos de la Asamblea, las reformas, los temas complementarios, ¿cómo nos pueden lanzar a nosotros esa pelota? En todo caso, encabezado, las autoridades nacionales me dieron esa facultad y encabecé una comisión para elaborar un borrador para hacer el tema de los procedimientos que no vayan más allá de 45 días, que es algo lógico, en una compra de un fármaco. Sometieron a primer debate, a segundo debate y luego dijeron que simplemente eso es trabajo de ellos, pero al final ni ellos lo hacen ni nos permiten hacer nosotros. Entonces aquí el tema radica netamente ya en una reunión que sea ya intervenga gobierno central, la Dirección Nacional de Compras Públicas, la Autoridad Máxima del IES y del Ministerio de Salud Pública para que en realidad les hagan comprender que el tema o el segmento de salud es muy diferente al resto de ministerios. Quizá es mal el ejemplo, pero yo pongo siempre claro que el Ministerio de Educación tiene su presupuesto designado para, no sé, pupitres o bancas, pero si no compró en el año, quizá los chicos van a tener el mismo rendimiento académico, no va a afectar, pero nosotros somos temas de salud. Situación que cuando usted llega con el especialista no puede ni siquiera tener el médico especialista los resultados de sus exámenes porque simplemente no había el reactivo. Entonces es algo ilógico por seguir nosotros, estos procedimientos no podamos comprar. Por otro lado tendríamos que nosotros ver alguna situación de con nuestros recursos, con nuestro presupuesto simplemente coger y comprar y respetando la normativa, la ley para darle a mi afiliado, pero yo tendría que ser sometido ya a procesos ya con la fiscalía por peculados y todo lo demás, entonces no vamos a llegar a ese nivel. ¿Cuándo entonces en este año fiscal tener ya estos elementos, los reactivos, medicamentos? El tema de reactivos, medicamentos, que estábamos ya con una fase, cerramos con el 54% al 31 de diciembre, lastimosamente no se cumplió la meta que era el 80%, eso motivó a hacer un cambio en la dirección administrativa del hospital, se le cesó defunciones, estaba una nueva persona y tiene como meta establecido, ¿por qué? Porque hay procesos que ya están cargados, pero por este largo plazo esperamos que ya la fase de entrega o ejecución estén cumpliendo ya en los meses de febrero y marzo. Entonces tienen el primer trimestre, la nueva autoridad del hospital general tiene 90 días exactamente para superar el 80% de medicamentos, insumos médicos biomateriales y también entraría ya la parte de los reactivos.